Trujillo, de la jornada odontológica de la parroquia La Vega, ¿qué incluye la propuesta de la salud? La jornada de hoy tiene tres etapas. Una que es la de triaje, nosotros lo llamamos triaje o levantamiento epidemiológico, que cuenta con una revisión tanto a pacientes infantiles como adultos para evaluar exactamente cuáles son los requerimientos de la población. Luego tenemos una segunda etapa que es para limpieza, dependiendo de estos requerimientos que comenté anteriormente, aquellos que estén más necesitados. Y luego vamos a una tercera etapa que es la parte de cirugía, donde abarcamos toda la parte de sacardientes, sin embargo que sean lo que nosotros llamamos simples o sencillos, que no ameriten mayor instrumental o material debido a obviamente las carencias que tiene la zona, que no podemos abarcar quizás un poco más de tratamiento. ¡Gracias!